...el CEPAC por Morena, el profesor Juan José Hernández Estrada. Buenas tardes, Presidenta Consejera del Consejo Estatal Electoral. Buenas tardes, Secretario Ejecutivo, Héctor Avilés. Gracias a todos los consejeros, aquí asistentes, y también un saludo a militantes, candidatos, miembros de Morena que asisten aquí a este protocolo de registro. A los medios de comunicación, gracias por estar aquí y tomar nota y publicar este importante acto donde la izquierda potosina, levantada al igual que la izquierda nacional va a ser acto de presencia en estos comicios donde se va a poner de manifiesto el proyecto de nación que pensamos proponer a nuestro pueblo. Tengo aquí los documentos por triplicado, traje cuadruplicado, por si falta. Este para presentárselos a las autoridades electorales de San Luis Potosí y hago entrega de esta documentación al consejero Héctor Avilés. Muchas gracias. Esta Secretaría Ejecutiva dará cuenta con la respectiva solicitud de registro de Morena para su posterior dictamen por el Pleno del Consejo Estatal Electoral. A continuación, en el uso de la voz, el candidato de Morena, licenciado Sergio Serrano Soriano. A continuación, en el uso de la voz, el candidato de Morena, licenciado Sergio Serrano Soriano. A continuación, en el uso de la voz, el candidato de Morena, licenciado Sergio Serrano Soriano, licenciado Sergio Serrano Soriano. A continuación, en el curso de Morena, licenciado Sergio Serrano Marcánez Rosario en Zig censura, licenciado Ismael Soliano. Costalino, licenciado Sergio Serrano Soriano. A continuación, en el uso de los estudiantes electorales en el país, licenciado Sergio Serrano Soriano, licenciado Dios. A continuación, en el uso de los estudiantes responsivees y el institucionado corتمando, solicita su recono огurno de la sunlight dat lonely supremacy, licenciado actor Buburón Soriano. y con la imparcialidad que deben de tener los consejeros de este instituto. Necesitamos magistrados, necesitamos consejeros que apliquen estrictamente la ley, sin sesgos de favorecer a los que siempre han favorecido. Por lo demás, les queremos decir a todo el mundo que la única opción de izquierda en San Luis Potosí en este momento es la que representa Morena. Hay dos candidatos del PRI y dos candidatos del PAN. Es decir, los proyectos de derecha representados por cuatro candidatos. Vamos a gobernar esta entidad, la vamos a gobernar bien en beneficio de los más pobres de nuestra entidad y de nuestro país. Muchas gracias. ¡Gracias! En uso de la voz, la maestra Laurelena Fonseca, consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. A todos los aquí presentes, les doy la más cordial bienvenida. En términos del artículo 287 de la Ley Electoral del Estado, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana reciben la solicitud de registro que para candidato a gobernador presentan los partidos, presenta el partido Morena en la persona del ciudadano Sergio Serrano Soriano en donde se verificará el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 73 de la Constitución Política del Estado y los establecidos en los artículos 304 y 305 para dar paso a la revisión de la documentación para que en el momento procesal oportuno se someta a la consideración del Pleno del Consejo. En el marco de un nuevo diseño de sistema electoral mexicano, queremos refrendar el compromiso de la autoridad electoral en el Estado para que con los ciudadanos y actores políticos, la organización y calificación de las elecciones apegadas a los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. A escasos días de que inicien las campañas electorales, garantizamos a los partidos políticos y contendientes la aplicación equitativa de las leyes en materia electoral. La ventaja la darán los ciudadanos con su voto el domingo 7 de junio. Pero también les demandamos el respeto a las normas, a los ciudadanos y entre ustedes mismos. Consideren que son ustedes los que con una campaña centrada en propuestas viables, acordes a las necesidades reales de la ciudadanía, influirán significativamente en el ánimo de los ciudadanos para que acudan a votar. Nosotros, por nuestra parte, tendremos como organismo electoral la oportunidad de ratificar y consolidar su capacidad de organizar, desarrollar y vigilar las elecciones plenamente confiables, de modo tal que ustedes, actores políticos, dediquen la totalidad de su esfuerzo a la competencia electoral, en la confianza de que sabremos conducir nuestro trabajo en estricto apego a nuestros principios rectores. Es por ello que, a nombre de la ciudadanía, los invitamos a ustedes, partidos y aspirantes, a reivindicar la política y a confirmar la vocación democrática de los mexicanos, que hemos escogido la institucionalidad y el sufragio como la forma verdaderamente civilizada de dirimir controversias y elegir a quienes deban gobernar. Los exhorto, pues, a enfrentar con seriedad y buen juicio el inevitable apasionamiento que acompaña a todas las competencias electorales, procurando orientarse siempre por la tolerancia, la razón y, sobre todo, el respeto a los ciudadanos. Les deseamos buena suerte en esta contienda electoral. Muchas gracias. Muchas gracias.